La provincia todavía está en una situación de déficit, a pesar de que nominalmente los valores son parecidos a los años anteriores, eso demuestra que a valores constantes es como que viene tendiendo a la disminución que tiene que ver con el compromiso que tenemos con el gobierno nacional de buscar el equilibrio, pero bueno, todavía estamos un poco lejos para eso y en realidad la situación deficitaria continúa. Hay mucho temor entre contratados, jornalizados, la gente que en general se le empezaba a pedir los papeles ahora, que no se cumplan, digamos, o no se inicien los contratos. No, en eso nada que ver, en realidad como viene sucediendo todos los años, siempre se están renovando todos los contratos y en realidad los jornalizados están en los municipios que también de lo que tengo entendido y de lo que veo en los papeles, vienen renovándose constantemente. Así que, salvo que pueda haber alguna situación como muy puntual, pero después en general no hay ninguna instrucción del gobierno de modificar esa situación o de hacer caer contratos. ¿Van a poner justamente por ser un año electoral mucho el énfasis en mirar las cuentas municipales? Mire, nosotros estamos mirando las cuentas municipales, estamos tratando de ser lo más estricto posible, sobre todo, como le pedimos a los intendentes, un trabajo muy responsable con el tema de la incorporación de personal, porque creo que los municipios como el gobierno provincial, lo hemos dicho infinidad de veces, hay una cantidad excesiva de personal y creemos que no es la salida seguir aumentando personal tanto en los municipios como en el gobierno provincial, al contrario, estamos tratando de que en todas estas jurisdicciones se vaya disminuyendo la cantidad de personal. Gracias por ver el video.